Vamos a establecer contacto con nuestra primera invitada del día de hoy. Vamos a conversar con Helen de la Fuente acerca de un estudio importante de movilidad. Ya la vemos en pantalla, Helen. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, Helen es geógrafa de la Universidad de Concepción y Profesional del ISI, Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Ahora, ustedes están realizando estudios hace un tiempo, Helen, acerca de la movilidad y se han concentrado, por ejemplo, en los cordones sanitarios, ¿cierto? ¿Qué resultados han arrojado sus investigaciones? Claro, nosotros hemos realizado investigaciones en diferentes ciudades, estudiando también las diferentes medidas sanitarias que se han aplicado en este tiempo. En el caso específico del último reporte que se publicó hace unos días, es sobre la movilidad interregional entre la región de Ñuble y la región del Bío-Bío. Entonces, analizamos justo las fechas de los cordones sanitarios, desde marzo hasta el último feriado que hubo. Entonces, estos resultados muestran que hay una reducción de la movilidad de las personas, justo en esas fechas, que caen ya, no sé, en promedio un 20% de movilidad de las personas, entonces se reduce prácticamente la movilidad. Sí, en fines de semana largo se instalan cordones sanitarios, ¿cierto? Evidentemente hay una fiscalización mayor. ¿Para ti qué reflejan estos resultados? ¿Que los cordones son una buena medida o acá influyen otros factores también? Porque hay gente que reclama contra este tipo de puntos de control por los atochamientos vehiculares. Claro, la medida de los cordones apunta directamente a la reducción de la movilidad. Entonces, en ese sentido, estas medidas estarían funcionando, porque los datos muestran precisamente que se ha reducido. Entonces, son medidas que son efectivas, específicamente en fines de semana largo, que se sabe que las personas pueden viajar a otros lugares. Sí, ese punto es importante, Jelen, porque al parecer la efectividad muy bien comprobada estaría en fines de semana largo, feriados, porque acá hemos tenido cordones sanitarios, no en fines de semana largo, sino que como medida permanente por un par de semanas, en Talcahuano, en San Pedro, y han sido un caos. Han tenido mucha crítica de automovilistas y de autoridades, pero el escenario, ese es mucho más complejo, ¿cierto? Ustedes apuntan a fechas especiales. Claro, las fechas especiales como Semana Santa, como los periodos de San Pedro, San Pablo, y lo comparamos también con comunas que no tienen cordones sanitarios. Por ejemplo, en este caso, Los Ángeles, se ve que su movilidad, si bien se redujo con este tema del coronavirus, en estos fines de semana largo, no se redujo tanto como, por ejemplo, en Concepción. Ya, ¿y qué pasa con los cordones en días habituales? Yo te comentaba ya que ahí se generan ciertos problemas. ¿La medida no sería recomendable para, no sé, de lunes a viernes, una semana normal? Claro, justamente nosotros ahora estamos trabajando los datos de estas fechas, por ejemplo, de las cuarentenas que se implementó en Concepción y de los cordones que también se han ubicado en ciertas partes de la ciudad y estamos justamente procesando esa información para ver cómo es el efecto de la movilidad. Entonces, son datos aún que no se han publicado. Pero, ¿reconocen que evidentemente el efecto en una semana normal, que no sea con un feriado largo, es distinto? Porque hay más movilidad. Claro, justamente las personas de alguna u otra forma igual tienen que desplazarse. Si bien se reduce un poquito con la aplicación de los cordones en días de semana, puede ser un problema, pero son medidas que tienen que estar de alguna manera, porque son comunes que están en cuarentena. Pues el cordón es una ayuda en esa fecha. Ahora, ¿esta reducción de la movilidad es lo óptimo? Claro, por el tema de enfrentar esta crisis sanitaria, lo que se espera es que se desplacen menos las personas para evitar así el contagio, por ejemplo, en zonas del centro de la ciudad, donde hay una gran acumulación de personas. Pero, ¿podría mejorar el índice? ¿Tú hablaste de una disminución de la movilidad del 20% o no? Claro, por ejemplo, el fin de semana, largo de Semana Santa, la movilidad llegó hasta un 20% en el caso de Concepción. ¿Y cómo evalúas ese número? ¿Es el óptimo? ¿Podría mejorarse? Bueno, ahí es un poco complicado, porque tendríamos que comparar quizás con otras regiones del país. Pero si bien se redujo, yo diría que el número es bastante bueno, porque después en otros fines de semana, largo, la movilidad se redujo, pero no tanto. Siempre está como entre el 40 al 20%. Ahora estamos a puertas de otro fin de semana largo y se va justamente a implementar esta medida. ¿Ven la realidad de otras regiones, ya que hablaste de otras regiones, o esto está concentrado acá solamente? Claro, se han visto casos, por ejemplo, en Santiago, se está estudiando Valparaíso, se hizo también un estudio similar en Valdivia, donde se aplicaron medidas de desconfinamiento, que se están viendo varias zonas del país. ¿Y allá los resultados han sido mejores o peores que acá? Por ejemplo, en Valdivia, que sus medidas no fueron tan extremas como, por ejemplo, en Concepción, se ve también una reducción de la movilidad y cuando ya en Valdivia se abrió al desconfinamiento, la movilidad se disparó también aceleradamente, entonces se reduce, y apenas se liberan un poco las medidas, la movilidad aumenta de manera creciente. ¿Y esa disminución es un aporte para el combate del coronavirus? ¿Tú lo ves como algo concreto? Claro, porque lo que se ha visto es, por ejemplo, en Santiago, que las comunas han pasado fase 3 o fase 4, la movilidad aumentó significativamente, pero después deben retroceder otra vez a fases que son un poco más restrictivas. Entonces, es importante también analizar desde ese punto. ¿Quiénes trabajan contigo, Helen? Y hay profesionales acá de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Claro, sí hay investigadores de la Facultad de Ingeniería, hay profesionales también de otras disciplinas como geografía, y la mayoría de los investigadores también trabajan en Santiago. Entonces, es como un equipo bien multidisciplinario. Helen, y la movilidad en torno a las cuarentenas, a la gente que anda de a pie, no en un fin de semana largo, no con un cordón, sino que en general, porque se ha criticado que la disminución de la movilidad en el Gran Concepción ha sido una tarea muy difícil de conseguir. Fíjate que hoy se están viendo resultados, sí, pero después de harto tiempo, de mucha agua que pasó bajo el puente, como se dice, porque hoy tuvimos 97 casos, si no me equivoco, ya vamos a mostrar el detalle, menos de 100, un logro, pero ha sido muy cuestionado el comportamiento del habitante de Talcahuano, de Hualpén de Concepción, ya que tú sabes que en otro tipo de fases de este plan paso a paso, los centros de cada ciudad estaban repletos de gente. ¿Hay una mayor porfía? ¿Por qué cuesta tanto disminuir la movilidad en ese sentido? Claro, es que son medidas bastante restrictivas, entonces es un poco complicado asimilarlas, y lo que se ha visto es que, por ejemplo, las personas o las personas que viven en las comunas con cuarentena tratan de desplazarse lo más, el menor tiempo posible, entonces se desplazan como en sectores aledaños, y no realizan viajes tan lejanos. Dentro de esa disminución de la movilidad, en lo que ustedes analizaron específicamente, ¿hay algunos puntos comunes donde el resultado sea más evidente? O sea, los resultados más evidentes están en comunas que atraen el mayor flujo de personas, por ejemplo, en Concepción, o en este caso en la región de Ñugue, sería Chillá, que son como las principales ciudades que atraen personas, ya sea por el comercio, por el trabajo. Por último, Helen, ¿alguna recomendación para las personas en torno a esto de los cordones sanitarios? Vamos a tener un cordón este fin de semana que pudiesen aportar los profesionales que trabajan ahí contigo. Claro, que consideren todas estas medidas de cordones sanitarios que se desplazen solo cuando sea estrictamente necesario, y si es que van a viajar, también que tomen todas las precauciones posibles. Muchas gracias, Helen de la Fuente, por conversar con nosotros, geógrafa de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Ya, hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí estaba interesante la conversación, y esto da a conocer de qué sirven los cordones sanitarios, si son implementados de buena manera sirven. Vamos a una pausa, y ya estamos de regreso porque nos espera Javier Monsalves en terreno.